Esto es Endo y Lele, las almas secretas papi, auspiciado por la ONU, oiste, nosotros no nos quedamos down, nunca papi, así que póngase en palo suyo que andamos recién. Los pillan, ya no pueden sacarle el pistolo, los pillan, ya no pueden sacarle el pistolo. Tranquense en competillo, llegaron los locos del gorillo, los que se infronten al la bocadillo, desde la moma montadillo, dos embarran el fundillo, piden cacao, los encuentran tiesos y amarillos, el capote, mandando balas pa'l bocote, yo no suelto el rifle pa'y hasta que el peine no se agote, los encuentran por la venta y tiran por el babote, le dimos al cabecilla, para los soplapotes, no sé, que estamos locos de remate, tenemos 70 rifles, pistolas, caza y yate, esto es la ONU, vengan, bajen pa'l combate, que les vamos a sacar la cacahuate, los dueños de la sustancia. Ganancia en abundancia, sacando los puerquitos en ambulancia, de caza lo tengo ansia, de darle con el tatiqueto, de pirano por altura y vaciarle dos completos, vengo implantando respeto, tengo tu ubicación, tu gato y tu boceto. Tu pareja fregando y tú quieres seguir el universo, dile rom rom, tú quieres partimos el esqueleto. Tú sabes que si cuanta mea Lele yo le meto. Lele, el alma secreta. Yo no me quería meterle lleno, pero ustedes me metieron, tirando porquerías de canciones pirancias por ahí con mi nombre, vamos a matarnos, vamos a matarnos, tú sabes papi que esto es la ONU, el mince, tíreme en todas las canciones que quieran, que yo soy lo que ustedes dan, ustedes saben que es lo que nosotros damos, y que somos muchos, están midiendo fuerza porque quieren, mucho revuelco. Y ahora se quedan de dos en dos, oíste, en todos los lugares, se quedan de dos en dos y estamos limpiando la casa, oíste, el alma secreta, en dos, hebreos de la mezcla pesada, esto es memoria de Pito, Davidito, Coco y muchos más papi, que han dado la vida por esto, y esto es una familia, esto no se acaba aquí papi, esto sigue, este es ojo por ojo y diente por diente, oíste, chorre mamá bicha, ey, estamos ready pa ti, estamos ready pa ti, la ONU, ya tú sabes papi, los sueños del building, Manuela, Montecatillo, La Monja, C.Y. San Martín, El Prato, BH, Torres de Sabana, La Talia, El Cello, Quintana, Sabana Bajo, San Montevililio, Balboca, Levitao, Castaño, Cantera, Barrio Obrero, La Casa, La Margarita, El Mirador, y muchos más papi, hasta Cuba es de nosotros, jajaja. Hay bonitos y muchositos más de la isla, muchachos, y te sigo contando, no acabo la canción. Pepinillo.